Esta mañana se dieron a conocer a través de rueda de prensa los detalles para el próximo rally y festival Union Fest, a realizarse del 20 al 22 de julio en el centro de convenciones y exposiciones de la capital, donde más de 400 motociclistas buscarán dar la vuelta al estado en menos de 24 horas. Cabe mencionar que a partir del viernes 20, a las 15 horas comenzarán a llegar los motociclistas que participarán, mientras que el sábado y domingo 22 podrán acampar las familias que así lo deseen, según informó Israel Palma Prieto, integrante del Clan Motoclub. Está completamente protegido, dentro del mismo estacionamiento hay camping, eso significa que hay algunos compañeros motociclistas que viajan de lejos y están acostumados a no pagar el no porque no tengan dinero, sino porque es una actividad muy preciosa quedarse a dormir ahí mismo y hasta ha asignado un camping ahí para que ellos puedan dormir y quedarse pasadito de la noche. También durante el sábado se va a llevar a cabo un magno desfile. Informo para TV Diario, Elena Trejo.